Muchacha, es que tú tienes un pelo muy bonito, ¿eh? Y eso, que tengas mucho menos, voy al salón. No te preocupes, que te voy a mandar muy pronto. Síguete, mire, para allá, para allá, está sucio, allá abajo, allá abajo. ¡Mi amor! ¡Eh, eh, que al cielo! ¡Mi negro! Mi amor, cariño. Mira, ve, preparándole la leche a los muchachos. Ahí viene el ropero. Sí. Mira, mi amor. Sí, cielo. Mira, tú sabes una cosa. ¿Tú sabes qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No, no, con tantas cosas que no tienen la cabeza nunca se imagina el día que es. ¿Qué puede ser? Echa para allá. Sí, hay otro más grande, cielo. No, pero yo quiero estar aquí. Ah, está bien. No hay problema. Mira, no sé si uno sabe qué día es hoy. No, no, no me acuerdo, pero para eso tengo a mi mujer, para que me recuerde lo que se me olvida. Mira, mi amor, es algo bello. Algo que te dio allá, ¿verdad? Si es bello, si es bello, soy yo. Ya está bien. Bello. Sí. Algo hermoso, algo que te llene como de satisfacción. Sigue hablando de mí, sigue hablando de mí, que me gusta. No, como de satisfacción ese día, un día como hoy, así tan especial. ¿Tú no recuerdas algo grande que te pasó? Ah, sí, el día que me mordió el perro. Me recuerde, eso no se me ha olvidado jamás. Mi amor, tú sabes qué día es hoy, te lo voy a decir. Yo si lo supiera ya yo te lo había dicho hace rato, ya se me dejara tranquilo. Hoy nosotros cumplimos 25 años de casado y el aniversario. ¿25 años de casado? Ay, sí, fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. No sabía que me había aguantado tanto. Mira, ¿y qué tú me piensas regalar? Bueno, me encantaría regalarte un viaje al lejano oriente. Ay, Dios mío, mi amor, para la verdad que tú eres un hombre especial. Tú eres un hombre espléndido, un hombre detallista. Ay, mi amor, si eso eres con 25 años de casado que tú me estás regalando ese viaje, ¿qué será cuando cumplamos 50? ¿Qué tú me vas a regalar? Voy, te busco de regreso. Saros.